Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país Bienvenidos a Paraguay Productivo, hoy llegamos a la cabaña Siete Trincheras Una cabaña que está aproximadamente a 15 kilómetros de Filadelfia Y donde vemos intensos trabajos justamente de adecuación, de renovación en este lugar Inclusive una pista de aterrizaje para aviones De tal manera que esta cabaña está conectada con otras estancias Y aquí la parte justamente genética es la que se desarrolla de la mejor manera Espero que disfruten de esta programación de la cabaña Siete Trincheras Aquí desde el Chaco Central Paraguayo ¡Gracias! ¡Gracias! Eso lleva como cabaña Siete Trincheras Esta es un establecimiento heredado antiguo ¿Cuántas hectáreas más o menos tiene? Este tiene 280 hectáreas en total Y de pastura tiene 230 hectáreas Tiene reservas, tiene franjas, tiene algunas lagunitas con agua por supuesto Y un ambiente muy natural Y tiene una ubicación fantástica Y por su envergadura que es bien pequeña La aplicación más práctica es la cabaña y la cría de animales de alto valor genético Y de aquí nos surtimos de reproductores para la unidad de cría en Tiente Pico Y al mismo tiempo también proveer acá el mercado local de reproductores de la raza Brahman y de la raza Brangus Nosotros trabajamos dos razas por el momento como empresa también Estamos iniciando también la raza Brafford Pero que todavía no estamos llegando a producir reproductores Brafford Pero el objetivo es manejarnos con tres razas Sí, acá vamos a ver algunos lotes de animales que están en el proceso de preparación Que salgan para septiembre, octubre al mercado como reproductores en cuanto a lo que es machos, Brahman y Brangus Y tenemos aquí un lote elite de vacas Brangus Y también de Brahman La parte elite sirve básicamente para proveernos de embriones La empresa realiza la producción de embriones y el implante en las receptoras en el pico Pero una vez preñadas las receptoras con sus embriones vienen acá a parir Y realizar el proceso de recría y recría de la parte elite Participamos de todas las exposiciones a nivel local y de la internacional en Mariano Rocco Alonso Que ingresamos de aquí en una semana Y van a ver también los animales que van a participar en las exposiciones Hemos tenido mucho éxito en los últimos dos años Hemos logrado algunos grandes campeones a nivel local Y que nos llena de satisfacción Es un poco el premio por esfuerzo de tantos años de trabajo en las razas La propiedad total tiene 1.870 hectáreas Tiene reservas legales como corresponden a las licencias ambientales Y la superficie en explotación total son como 1.400 hectáreas De las cuales hay como 700 de agricultura Y el resto es galería Ahí se maneja alrededor de 500 a 600 cabezas En forma no tan intensiva ¿Y agua? ¿Ahí tienen agua subterránea o de tajamares? No, hay exclusivamente agua subterránea De pozo artesiano que tiene una profundidad de 180 metros Inclusive provee al establecimiento Y también algunos vecinos están proveyendo ahí de agua Y la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Eusebio Ayala 3940 Asunción Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta Le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta A la erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que se hace lenta Pero que se hace lenta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Bueno, este producto básicamente son todos de embriones por fertilización in vitro Los padres son americanos y las madres son aquí locales Básicamente estamos buscando producir carne a pasto Y eso inicia en los animales que son raseadores Entonces buscamos un animal con bajas exigencias nutritivas Estos son animales que se crían y se reproducen a pasto Se engordan a pasto Por supuesto, estos como son de bozal Reciben su ración De balanceado de algún adicional Para ser mejor presentable en las exposiciones Son animales de tamaño mediano De mucho costillar Que habla por su capacidad ruminal Que necesitamos tener un rumen Bien desarrollado Para alimentarse los volúmenes de pasto Para procesar el pasto Son reproductivamente bien precoces Justamente porque son fáciles de alimentar De un desarrollo muy rápido Y estas hembras normalmente se preñan a los 14 meses Estos están ya para parir en pocos meses Ya están cargando la ubre con leche Así que están todas preñadas ellas por inseminación Y con genética local ¿Van a participar en alguna exposición? Van también a las exposiciones Estos van a Mariano Roca Alonso La próxima semana en la expo internacional Ya participaron hace un año también En toda la exposición En la exposición de Mariano Como terneras Está acá del medio La número 40 Ganó Ella ganó Fue campeona de categoría ternero Ternera Y bueno Vamos a irnos este año de vuelta con ellas Para presentarlo en la expo Son animales también seleccionados por su carácter Temperamento Tienen que ser mansas No deben ser nerviosas Que todo eso incluye en la producción Y en el manejo Bueno En cuanto a los machos Brahman La misma cosa Son Productos de Embriones In vitro Los padres son Americanos Y Las madres Son Locales Y también aquí Digamos El mismo objetivo es Seleccionar individuos Que tengan facilidad de Engorde Que tengan Buen rumen Que tengan Buena carne Que tengan Ya de forma precoz Muestren sus rasgos Carácteres sexuales El macho Normalmente la Pigmentación Los testículos Tienen Bien desarrollados Tienen que producir Esperma A los 14 meses Así que Son de estándar Para Lo que es nuestra Galería A pasto Y Son animales Muy funcionales De buen costillar Siempre Correctos De Aplomos Tienen que caminar Acá el campo El toro a campo Tiene que Caminar Muchos kilómetros Y Mantener Capacidad De De Monta Tienen que Peñar 40 50 vacas Por monta natural Al año Y todo eso Está reflejado En En estos Animales Siempre Buscamos Diferentes Líneas Caben Los padres En las caravanas Son diferentes Padres Y Los individuos Digamos Superiores De ellos Después Entran En la Colecta De semen Para Inseminar En las Estancias El rodeo Comercial Cuanto A premios También Hemos ganado Premios De categorías Con ellos Cuando fueron Terneros Y Este año Veremos Que Nos van a Traer En la Expo La Premiación No es Necesariamente Lo que Buscamos Porque Los jueces Los jurados Vienen Mayormente Del extranjero Que Están Acostumbrados A Premiar Animales Diferentes Muchas veces Ellos Tienen Su Ganadería En base A suplementación A engorde Intensivo Entonces Están Premiando Otros Caracteres Otros Rasgos De lo que Nosotros En la Cría De un Animal De un Reproductor Útil Funcional Estamos Buscando Aquí Localmente Aquí Vamos A la Parte De Brangus De Rosal Tenemos Pocos Individuos Son También Tenemos El Brangus Negro Y Los Colorados Aquí La Genética Principal En el Mundo Así Como El Brahman Tiene Estados Unidos La Cuna Del Brahman Donde Se Creó Acá El Brahman Es Argentina Donde Se Desarrolló Mucho El Brahman Y Donde Hoy Es Genética Referencia Mundial ¿Cuál Es su Principal Característica Del Brahman Es Un Animal Que Resulta De La Del Cruzamiento De Dos Razas Que Es La Angus Que Originalmente Una Raza Inglesa Escocesa De Producción Buena Carne De Un Grado Marmoreo De Grasa Intramuscular Ternesa Y Un Animal De Muy Fácil Alimentación Un Animal De Un Tamaño Muy Moderado Eso Eso Lo Cruzamos Acá Con El Brahman Y Resulta Entonces Un Animal Como Ven Acá Que Tiene 60% 62% De Sangre Angus Y El Resto De Sangre Cebu Manteniendo Así La Rusticidad La Resistencia A Los Parásitos Tolerancia Al Calor Pero Con Los Caracteres De Fertilidad Del Angus La Calidad De La Carne Con El Angus Y Esto Es La Carne Para La Comunidad Europea Para La Cuota Hilton Tiene Que Ser De Este Tipo De Animales Es Más Dócil Que Un Cebu Porque La Dócilidad Del Angus Que Las Razas Británicas Europeas Son Más Manzas Son Más Tolerantes Que Las Razas Cebuinas Y También La Misma Cosa Esta Vaca Del Medio Ha Ganado Ternera Ya Campeona De Ternera En La Expo Internacional Ha Ganado Dos Grandes Campeones A Nivel Local Está Yendo Para Competir Como Vaca Este Año En Nacional También Está A Punto De Parir Su Segundo Ternero Y El Toro Es Un Toro Muy Joven Muy Precoz Un 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 Siraco Que Es También Una Línea Muy Conocida En Argentina Paraguay Otros Países El El Bicho Tiene 18 Meses Ganó Reservado De Gran Campeón En La Última Expo Noyland Y Lo Destacable Es Su Tipo También Muy Intermedio Precoz La Parte Reproductiva Está Con Atributos Extraordinarios Muy Por Encima De Los Estándares Es Un Animal También De Buena Carne De Mucho Rumen De Buena Caracterización Racial También De Macho Tiene Todos Los Atributos De Un Macho Y Si Se Sigue Desarrollando Va A Ser Un Reproductor Que Va A Producir Semen Para Usar En Los Rodeos Comerciales Sigue 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 GWM La Mejor Camionesta Para El Trabajo Y La Producción En Paraguay Muy Económica Servicio Y Repuestos Garantizados Con Tres Años De Garantía O 100.000 Kilómetros Financiación Propia GWM El Mayor Fabricante Privado De Automóviles En China En Paraguay Lo Tenemos Con Pamosa Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción Agua de la Costa Agua de la Costa Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa la naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este también se deleita Selecta no le iba de gusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta cuando está despierta a la elige Selecta para Estela Selecta es la predilecta Celestino si estea con Selecta sea la de siempre o sea la compuesta sea la que sea pero que sea celesta Date el gusto Lácteos Los Colonos una fresca tentación para el verano por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales cuando usted piense en comercio exterior piense en Puerto Seguro lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde kilómetro cuatro y medio y en Mariscal Estigarriba esquina Paseo de Fátima Mariano Roca Alonso Es un lote de vaquillas y vacas Brahman pedigree puras varios de ellos son productos ya de embriones que también se está utilizando para los flashing y producir embriones inclusive trabajamos en vitro multiplicando las líneas de forma más masiva de la idea de la idea con los embriones es producir una vaca por año 15-20 terneros entonces es una herramienta tecnológica también que tenemos en la galería que nos permite reproducir los individuos y las líneas que necesitamos de la venta o para la producción propia por ahora es para ambas cosas los toros los machos en parte usamos en nuestra cría comercial y parte de eso también se comercializa a través de un remate anual de la empresa que se va a realizar el 18 de septiembre y ahí digamos los los que fueron creados in vitrio también son ofertados si 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 los el ejemplar madre el padre si si se se conocen están certificados hoy en día en la certificación genealógica de los animales en Paraguay funciona con un respaldo de ADN así que los certificados cuando dicen que tal padre tal madre eso es seguro genéticamente y está respaldado con un ADN todos estos animales tienen ADN y tienen que concordar con el ADN de su madre y de su padre acá hay mezclado hay vaquillas carimbo cuatro y los individuos más adultos son de diferentes edades tratándose de un grupo de vaca elite estamos siempre como es reteniendo digamos los individuos seleccionados más deseables así que son vaca de las adultas principalmente de alto valor genético si estos son por eso estos ya son individuos de punta varias de ellas fueron de bozal también han ganado premios en las exposiciones este es el lugar céntrico pegado a la reserva al tema de agua va a ser los accesos se van a encontrar acá también cuenta con los accesos la propiedad y en cuanto a la parte de naturaleza árbol y todo lo que nos gusta mucho nos ven acá en nuestro fondo esto va a ser el lugar del centro genético de las viviendas tanto personales como patronal la parte máquina parque maquinaria con una pista también para recibir los clientes que en el futuro vendrán para adquirir genética aquí y también para nuestro uso estamos utilizando parte parcialmente también la aviación como herramienta y bueno esto pista tiene 1150 metros tiene 30 metros de ancho es una pista de tamaño reglamentario están en los trámites de registro falta todavía para poder operar está recién hecha esto se va a compactar mejor todavía así que acá todo se está haciendo de esta manera hemos compartido paraguay productivo desde la cabaña siete trincheras a unos 14 kilómetros de la ciudad de filadelfia en un predio de unas 300 hectáreas donde hemos visto el desarrollo genético el trabajo de cabaña específicamente en dos razas como es la brangus y la brafor la brafor iniciando sería la tercera la braman y la brangus y esto que quería mostrarles es la reserva parte de la reserva que en esta cabaña se cuida y realmente vemos una hermosa naturaleza un bosque añoso con árboles enormes quebrachos realmente voluminosos y una aguada que también nos muestra la naturaleza hermosa aves acá tenemos la garcita blanca que está ahí hay también patos acá se habla de que también se divisa al puma león chaqueño venados otros animales que frecuentan esta zona para decir que convive la naturaleza con la producción ganadera sin ningún problema especialmente cuando los propietarios los personales los cabañeros tratan de trabajar en la armonía la producción con la preservación eso es muy importante el chaco paraguayo tiene un clima agreste en ciertos meses del año y por lo cual es muy importante saber manejar este equilibrio como aquí en la cabaña siete trincheras lo estamos observando muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima edición de Paraguay Productivo Paraguay Productivo fue una presentación de famosa para sus vehículos GWM agua la costa y la naturaleza te la recomienda yerba mate selecta si de yerba se trata que sea selecta motos taiga solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía con los auspicios de Puerto Seguro cuando usted piense en comercio exterior elija Puerto Seguro lácteos los colonos lo bueno de todos los días coarco inspección técnica vehicular con el apoyo de óptica garrón de Estela y Miguel Acosta y más desde 1907 siempre la primera óptica del país la primera óptica de la segunda óptica la primera óptica de la segunda óptica